¡Ja! Bienvenidos a La Cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquina Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a La Cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves Tú me pones crazy Así que muévese, pamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a La Cripta Bienvenidos a La Cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita Ay, goma Cosita Dame tu cosita Ay, goma Cosita Dame tu cosita Ay, goma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, goma Dame tu cosita